¡Estoy viendo lo que estás haciendo, Iji! Te estoy viendo, porque Nanu, todo agarra. Ojo al piojo, eh. Ojo con las ojotas porque me las rompe. ¿Qué es eso, Ati? ¿Qué es eso, hijo? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué, Iji? ¡Ey, te lo vas a sacar! ¿Quién revolea todas las cosas? ¿No me trajiste el dadito que revoleás? Bueno, ¿dónde están las cocó? ¿Cocó, cocó? ¿Cocó, cocó, cocó? 3.300, o sea, serían 3.000 con 3.000. ¿Es qué? ¿El Cabify? Sí. Ah, mirá vos. ¿Sale eso? Y el taxi, me tendrías que preguntar cuándo. Cuando te recopie en 6 minutos. Sí, sí, bueno, ven. Sí. ¡Chao! ¿Y eso, pero eso no lo sacaste? No, yo no la pague. Esperá, profi. ¿Es la pelota que juega al enano? No. No dice cómo entré a sacar agua, es igual. ¿Es que Indy? Deja de chorear. No, se me termina, tengo que comprar. Vale, te doy esa billeta. Gracias. 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 Gracias.